La sacamos barata, sacamos barata, no sé si haya otro peruano que piense distinto, quizás sí, para mí la sacamos barata, creo que 11 contra 11, Paraguay hizo todos los méritos como para marcar un gol, como para ganar el partido, y pienso lo mismo cuando el partido se fue a jugar 11 contra 10 en el segundo tiempo. Es cierto que hubo una mejoría de Perú que vamos en instantes nada más a conversar, analizar, evidentemente haciendo una primera diferencia que tiene que ver con el resultado, el resultado fue lo mejor para Perú, y por supuesto el punto a valorar dentro de lo que significó este 0 a 0 en Ciudad del Este frente a Paraguay en el debut de Perú en este nuevo proceso de clasificación al Mundial. Y es valorable porque a veces en selecciones como Brasil, como Argentina, cuando no juegan bien, cuando no están cerca de su mejor versión, son capaces de lograr buenos resultados o sumar puntos, incluso hasta a veces ganan partidos en los que no juegan bien, por la calidad de sus individualidades, sobre todo. Pero en Perú no es normal sumar puntos cuando el equipo no juega bien, cuando encontramos muchos rendimientos bajos en individualidades en los que uno normalmente tiene expectativas altas, como Carrillo en el primer tiempo, como Tapia también en el primer tiempo, como Yotun. Y en definitiva, aquí paso al análisis de los dos tiempos porque hubo una diferencia entre uno y otro. Perú salió con Galés en el arco, siempre me gusta analizar desde las alineaciones y la elección y el porqué de las mismas. Galés en el arco, Adíncula por derecha, Trauco por izquierda, Araujo y Abram como centrales, Tape y Yotun en el medio, por izquierda André Carrillo, por derecha Andi Polo, por el medio de Cristófer González, suelto, libre y arriba Paolo Guerrero como capitán, además, del equipo. La lectura de uno era, seguramente vamos a defender mucho más tiempo del que vamos a atacar, por eso la elección de Polo, un jugador que tiene muy buen recorrido, que suele apoyar de gran manera al lateral, suele tener una gran condición física y convivir con el ahogo justamente para esa tarea y que en esa labor y en esa situación específica le va a quedar mucha cancha por delante para tratar de sacar a relucir la que es su mejor característica, que es la velocidad. No se logró, por supuesto, en el primer tiempo. Ahora, dentro de lo que yo veo que sucedió en el primer tiempo es que Perú trató de salir a jugar a 30 metros de Pedro Galese, es decir, tratar de jugar lo más lejos posible con la última línea, la que conforman al vínculo Araujo Abram y Trauco, lejos del arquero peruano de Pedro Galese. Y en esa idea nos costó mucho las transiciones de Paraguay. Y nos costó mucho porque la primera diferencia que se estableció en el partido fue la siguiente. Mientras Perú le daba tiempo y espacio a la volante paraguaya para que juegue y tenga la tranquilidad y hacer llegar la pelota a los costados, a Sosa por izquierda, al mirón por la derecha, que era la base de este ataque del equipo que dirige Barros Esqueloto, Paraguay no nos dejaba tiempo ni espacio a la hora de que Perú intentaba encontrar a Ayotung, intentaba encontrar a Tappi, intentaba encontrar a Christopher González, intentaba encontrar a Carrillo por la izquierda, intentaba ganar profundidad con Polo por la derecha. Y esto tiene que ver con la capacidad de Paraguay de haber leído lo que le funciona a Perú. Y Barros Esqueloto tomó la decisión de dejarle la pelota en salida a Bram y Araujo, no pasa nada, no vamos a sufrir en ese aspecto, pero eso sí, vamos a marcar con una intensidad muy alta, muy alta, a Ayotung, a Tapia, a Christopher González, a Carrillo y a Andy Polo. Es por eso que si uno revisa las imágenes del primer tiempo, se va a encontrar con que Ayotung, por ejemplo, normalmente recibía la pelota de espaldas a la cancha contraria. Lo mismo pasaba con Christopher González. Bueno, uno puede entender, partiendo desde mucho más lejos, Christopher González que Ayotung, en el retroceso se va a encontrar con muchas situaciones en las que tenga que jugar de espaldas. Sin embargo, no se le daba tiempo, no se le daba espacio, se le perseguía. Y ahí había una muy buena tarea del equipo paraguayo. Incluso, si queremos ir un poquito más allá, Polo y Carrillo recibían en una zona también muy retrasada, con lo cual los obligaba a tratar de asociar, y fue lo que le faltó a Perú en el primer tiempo. Perú generó una situación a partir de una pelota que ganó Carrillo en el medio campo de muy buena manera, le pone la asistencia a Polo. Llegó para acompañar la jugada a Carrillo, yo pienso que no estuvo mal lo que hizo Polo, buscó el arco, la pelota pasó cerca, es cierto. Pero tenía también como una opción a Carrillo que había llegado para acompañar en esa jugada. Pero en definitiva, Perú no logró asociar, no logró sacar a relucir lo mejor que tiene la versión de algunos de nuestros futbolistas, como Yotun, como Carrillo, como Christopher González, en esa materia de la posesión, porque básicamente la estructura de Paraguay hizo que nos impidiera encontrar alternativas. Ahora, hay otra diferencia que se marcaba en el primer tiempo y tiene que ver con la altura en la que Perú disponía para tratar de recuperar la pelota. En ese intento de Perú de recuperar la pelota, de quitarle tiempo y espacio a la volante paraguaya, sufrimos porque nos faltó un volante. Y es por eso que la primera gran manifestación del error que se veía en el primer tiempo tenía que ver con la decisión de Juan Reynoso de decirle a Christopher González que retroceda para hacer un 4-3-3 y ya no jugar más 4-2-3-1. Porque Paraguay no superaba en número, pero también no superaba en intensidad, en capacidad, en lectura, en capacidad para pensar, sobre todo, las jugadas. Y es por eso que Perú cuando intentaba quitar, cuando todavía era 2-3-1, el esquema que presentó Juan Reynoso, lo que terminaba pasando es que dejaba muchos espacios porque no era una marca coordinada. Y es por eso que Reynoso le pide a Christopher que retorne unos metros y aún así Paraguay encontró la manera de cómo ganar profundidad, de cómo hacernos jugar más cerca al arco de Galese. Y fue un primer tiempo en el que tuvieron algunas situaciones claras como para tranquilamente irse 1-0 arriba al descanso. Nos vimos muy superados, nos generaron muchas situaciones, nos generamos, no nos encontramos como equipo con la pelota y preocupa. Y después les voy a dar una opinión respecto a esto y pensando en Brasil. En el segundo tiempo, bueno, antes se da la expulsión de Advíncula, bien expulsado. En la primera jugada uno puede entender que no tenía otra Advíncula. Es cierto que no se iba solo Sosa, que fue un dolor de cabeza. ¡Qué jugador Sosa! Muy bueno, la verdad. El extremo por izquierda de Paraguay el día de hoy. Uno puede encontrar que había una necesidad, desesperación quizás, de cortar la jugada. No pasa nada, María. Pero en la segunda jugada, que se gana la segunda María, justamente, no había ninguna necesidad de levantar el pie cuando Sosa ya había pasado. Porque además uno debe confiar en que hay compañeros atentos para poder relevar esa situación o para poder salirle a la marca Sosa e impedir, en todo caso, un remate a portería. No había necesidad. Tonta la segunda María de Advíncula se va expulsado. Y Reynoso ya venía hablando con Corzo, venía hablando con Cartagena en el primer tiempo antes de la expulsión y hace tres cambios. Y lo que básicamente hace Reynoso es meter piernas, meter aire. Y esto, obviamente, coincide con lo que no había podido dar Christopher de volante por el medio, con lo que no había podido dar Carrillo tampoco como extremo. Y la María de Araujo creo que lo condiciona para que Tapia retroceda unos metros y se meta como central. Mejoró muchísimo Tapia porque en el primer tiempo fue un Tapia dubitativo, fue un Tapia que le costó mucho los espacios amplios que dejábamos en el medio para poder, justamente, tratar de ir a la marca. Y en ese sentido es que Tapia, jugando mucho más cerca a Galece, termina sacando a relucir toda esa capacidad defensiva que tiene y jugando una muy buena segunda etapa desde lo individual. Entra Corzo para jugar como lateral derecho y, en definitiva, Perú se terminó parando. Corzo por derecha, Trauco por izquierda, Tapia y Abraham como centrales. Yotun y Cartagena que ingresó y creo que lo hizo de muy buena manera. Polo se mantuvo a la derecha. Ahora entró Marcos López para jugar por izquierda, tratar de darle un mayor apoyo en lo defensivo a Trauco, sabiendo que Paraguay había llegado por derecha, por izquierda, cielo, mar y tierra en el primer tiempo. Y Paolo siempre se mantuvo en ataque, haciendo un 4-4-1. ¿Por qué parece que Perú mejoró en el segundo tiempo? Yo creo que básicamente tiene que ver con la altura en la que decidió jugar el partido. Porque como habíamos marcado en el primer tiempo, trata de jugar a una altura determinada en la que uno podría establecer que quiso jugar el partido de igual a igual y en el que se vio superado. Al jugar unos metros más atrás, o sea, al colocar el bloque unos metros más atrás y mucho más cerca a Pedro Galese, ¿qué pasaba? Que los volantes peruanos ya no tenían la necesidad, en este caso Yotun y Cartagena, de salir a marcar hacia adelante y dejar espacio, sino a establecerse en una línea en la que veían venir a los futbolistas contrarios y era mucho más fácil para Perú marcar desde esa disposición, desde esa altura en el campo de juego. Y es por eso que desde ahí le obligamos a Paraguay a ser un equipo mucho más preciso, a ser un equipo que ya no solamente encuentre los espacios como en el primer tiempo, sino a que los genere a través de asociaciones, a través de paredes, a través de darle una velocidad a la pelota diferente a la que habíamos visto en el primer tiempo, que fue más que nada la buena ocupación de los espacios que dejaba Perú por el intento de salir a presionar en el medio campo. De todas formas, hace un cambio Barros Esqueloto, que es importante el ingreso de Romero, porque le empezó a faltar, y uno lo vio, pase final a Paraguay. Y Romero termina poniendo dos pases espectaculares de gol, el primero que pone Almirón, que tapa a Galicia en el mano a mano, después uno desde el córner que Galicia termina sacando en la línea, y una misma jugada en la que hay dos palos, después justamente el remate al travesaño de Paolo Guerrero, que hubiese sido un golazo. No creo que el gol, si hubiese sido gol, hubiese marcado una diferencia respecto al análisis del partido, porque una cosa es el resultado, otra cosa es el análisis. Por supuesto que estaríamos contentos, felices, ganamos, quizás un partido hubiese sido más similar a lo que pasó en Barranquilla. Un partido en el que sufrimos, 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 tuvimos uno y ganamos. Bueno, quizás hubiese sido así. Pero bueno, si vamos a hablar de lo que hubiese pasado, también tendríamos que hablar de todo lo que hubiese pasado, si Paraguay marcaba un gol rápido, si Paraguay marcaba uno o dos goles en el primer tiempo, cómo hubiese respondido Perú, etc. Entonces no quiero entrar en especulaciones, sino directamente una opinión de lo que pasó, de lo que vimos, de la realidad. Y en definitiva, yo decía al inicio del video que Paraguay hizo méritos para ganar 11 contra 11 y 11 contra 10 porque las opciones estuvieron ahí para Paraguay. Primero como en el segundo tiempo. Es más, creería que fueron en misma cantidad las que generó en el primer tiempo y en el segundo. Y hasta me animaría a decir que Galese fue mucho más espectacular desde la tajada y desde la capacidad que tuvo para salvarnos, siendo la gran figura de Perú, por supuesto, en el segundo tiempo que en el primero. Con lo cual, eso me lleva a la conclusión de que Perú no defendió bien el día. Que se estableció mejor en el segundo tiempo a partir de la variante, sí. Pero no necesariamente terminó defendiendo bien. Porque uno no puede llegar a decir que defiende bien cuando hay tres clarísimas de Paraguay, quizás alguna más que se me está escapando y cuando el arquero de nosotros es la gran figura. En definitiva, por estas razones, es la que yo menciono que la sacamos barata. Porque uno entiende que Paraguay hizo todos los méritos como para irse victorioso. Creo que Barros Esqueloto no se equivoca en la conferencia de prensa que da al final del partido cuando menciona que Paraguay hubiese sido justo que termine ganando el partido. Ahora, el punto es valorable, por supuesto, por lo que decía al inicio. El punto cuando Perú no juega bien es muy importante, sobre todo por varias cosas. Jugar de visita, cancha difícil, cancha que no se conocía, visitante de por medio, hinchada local, metiendo, metiendo, metiendo. Por la circunstancia de quedarte con 10 hombres, por la cantidad de cambios, por la circunstancia también que tenía que ver con un Perú parchado, ¿no? O sea, no vamos a engañar a nadie que este era un Perú parchado. Ahora, viendo a Brasil, viendo a Brasil, lo que me preocupa mucho, y yo había dicho en la previa del partido que, porque es una percepción y es una opinión muy personal, cuando faltan jugadores en defensa, de jerarquía, y con esto no quiero menospreciar la calidad y que esta misma te da justamente la capacidad probablemente de establecerte mucho mejor en terreno netamente defensivo, pero cuando faltan jugadores y tú armas un buen bloque, puedes llegar a sacar un buen resultado, aun cuando te generan muchas situaciones. A mí me preocupa mucho más el aspecto de ataque, porque tuvimos dos situaciones, porque fue muy poco lo que generamos, porque vi muy poco de Carrillo, porque vi muy poco de Tapia y Utoon en el primer tiempo, porque vi muy poco de Polo, porque se vio poco también de Paolo Guerrero. Paolo crece en el segundo tiempo a partir de empezar a salir largo, ganar faltas, jugar con una mayor confianza respecto a lo que veía quizás que estaba pasando en el segundo tiempo, pero me preocupa y quiero decir aquí que probablemente necesitemos, no de arranque, creo que no están para arrancar contra Brasil, pero creo que vamos a terminar necesitando la frescura de un Joao Grimaldo, la frescura de un Piero Quispe, para establecer una diferencia en cuanto a lo que significa generar situaciones de gol cerca al arco contrario, bueno, generar en general situaciones de gol. Porque si Reynoso ha llevado a Quispe y a Grimaldo y ha dejado a Cueva, a Reina, afuera, por ejemplo, es para justamente utilizar esa frescura de dos chicos que vienen jugando bien en sus respectivos equipos y que creo que han dado un buen rendimiento no solamente a nivel local, sino también internacional. Cuando se le pedía a Quispe que sea la figura de la U, lo fue contra Corinthians, más allá del resultado final, cuando a Grimaldo se le pedía que sea un jugador importante a nivel internacional, lo ha logrado también. Entonces, creo que va a tener que usarlos, porque si no, entonces mejor hubiese llamado a Cueva, sin importar las condiciones en las que está, hubiese llamado a Brian Reina por lo mismo y no hubiese tomado la decisión de preferir a estos dos por encima de los que hemos mencionado, Cueva y Reina. Entonces, quizás esa frescura le va a terminar faltando a Perú. No digo de arranque, pero quizás en minutos en los que el equipo no encuentra el camino, como hoy, en momentos en los que el equipo necesite quizás la obligación de encarar y de jugar uno contra uno y de que alguien se salga del libreto y que no todo sea táctica, sino también inventiva, personalidad, de confianza en dos jugadores que tienen eso, que les gusta meterse en problemas y que habitualmente salen bien parados. Yo le destaco mucho a Quispe y a Grimaldo que sean jugadores de los que cuando ven un problema no la pasan al costado, sino que intentan resolver ese problema por medios propios y eso me gusta de estos dos jugadores y creo que si Reynoso se los ha llamado va a tener que echar mano de lo mismo. Quizás hoy no era momento, pero creemos que de local Perú va a tener que ofrecer otra versión desde lo que significa la propuesta. Ahora le toca salir de propuesta, más allá de que sea Brasil el rival. Bueno, esto es un poco de lo que puedo comentar, puedo decir, puedo analizar, un poco en caliente también, no habiendo visto todavía la repetición del partido, pero es un poco lo que me queda de lo que fue este empate, 0 a 0 en Ciudad del Este frente a Paraguay. Como siempre, gracias por ver, gracias por verme, gracias por escucharme sobre todo, espero sus comentarios, siempre los leo, siempre los leo, así que nada, ojalá se puedan seguir suscribiendo al canal, denle a la campanita para que vean todas las veces que subimos nuevos análisis, nuevos videos, nuevos programas de Cojo y Manco y nada, les mando un fuerte abrazo y siempre, bueno, apoyar a Perú, siempre apoyar a la selección, pero bueno, yo les mando un abrazo, cuídense mucho, hasta el martes que Perú juegue contra Brasil en el Estadio Nacional, apoyar, chau chau.